Tu mirada Una cantante versátil, capaz de alternar entre el pop latino y la ranchera tradicional. Lupita D'Alessio es un nombre fundamental cuando hablamos de la música mexicana de las últimas cinco décadas. No en vano es conocida como La Leona Dormida. La pasión de sus cuervas vocales justifica este llamativo apodo. Guadalupe Contreras Ramos nació en la Ciudad de México en 1954. En 1971 grabó su disco debut con éxitos como Con Amor y Mi Corazón es un Gitano. Además incursionó en el mundo de la música infantil grabando el tema del programa televisivo Mundo de Juguete y protagonizando el musical La Novicia Reverde. En 1976 demostró que la textura de su voz era idónea para el suntuoso universo de la ranchera grabando el EP con Mariachi. Pero su apoyo artístico y comercial llegó en los 80 con temas como que ganas de no verte nunca más, mentiras y mudanzas. La noticia que no lo creía y se lo agradezco mucho porque le digo gracias a ustedes no me dijo a tu trabajo, a tu trabajo y a mis hijos le dije yo no me voy a llevar nada cuando yo me muera. Me dijo Ernesto, pero te están reconociendo, 47 años de cantante mamá. Disfruta tu día y tu fiesta. Dios les bendiga. ¡Como! ¡Gracias! ¡Gracias!